Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo Pinball M, un nuevo Pinball digital en el que vamos a poder jugar con clásicos, videojuegos clásicos como puede ser Duke Nukem o incluso con juegos de terror como pueden ser el Dead by Deep Light. Vamos a empezar con el Duke Nukem, dice, saluda al rey nena, Duke Nukem está aquí para conseguir premios sin mascar chicle y se le ha acabado el chicle, disfruta de la mesa de Pinball más flipante, molona y brutal de la historia, repleta de armas y tías buenas, pulsa botón de inicio y juega con bolas de acero. Vale, vamos a empezar con el de Duke Nukem. Yo llevaré como cosa de fácilmente 15 años sin jugar a un Pinball. Así que vamos a ver, porque bueno, ya sabéis, clásico entre los clásicos, los Pinball. Vale, ya sabéis que también podemos hacer, según donde vaya entrando la bolita, pues podemos sacarnos unos combitos, por ejemplo, ahí me han dado 5.000 puntos, 20.000, cuidado que la bala va a salir por ahí abajo. Uy, que la lío casi, ay, no ha llegado. Uy, que mal razón, venga, vamos a tirarle otra bolita. La verdad es que se ve bastante bonito, porque yo sé que de vez en cuando sacan, eh, Pinball en, Pinball digitales, ¿no? Pero como que muchos son como muy cutrecillos. Este me ha parecido bastante curioso, sobre todo con el tema de, ya os digo, de que hay juegos, oh, oh, malo, malo. Vale, quedan dos minutos y pico. Vale, vamos a tirarle otra bola. Y es muy fácil, porque realmente, pues, únicamente podemos usar esto para ir golpeando la bolita, cuidado, razón. Y si la vamos metiendo en distintos puntos, pues nos van a ir, en distintos agujeros, pues nos van a ir dando más puntitos. Eso ha sido de chorra, eh, eso ha acabado de meter ahora mismo. ¡Yuhu! ¡Uy, qué mal! ¡Qué cabrón! Vale. Vale, ahí son... ¡Uy! ¡Oh, oh! Cuidado. Vale. Vale, buena. 200.000 puntitos. ¿Esto qué es? ¡What the fuck! No me jodas que podemos jugar. No me jodas que... Vale, ¿esto qué es? No puedo... ¡Ay, sí, sí! Puedo disparar. ¡Qué cojones! ¡Hostia, qué bueno, tío! No me esperaba yo esto. Pero, ¿a dónde coño me están disparando? ¡Si no me puedo mover! ¡Esto qué coño es, tío! ¡Esto qué coño es, tío! ¡Esto qué coño es, tío! ¡Uy, qué guapo! ¡No me esperaba yo esto, eh! ¡Ay, malo! ¡Malo, malo, malo, malo! Vale, tiramos otra bonita. Oye, qué curioso. Entonces, si me meto en el tío de la tienda, ¿qué pasa, tío? Dios me da la curiosidad. ¡Ay, qué mal! ¡Si no me dejamos de espada, tío! A ver, a ver, a ver. ¡Cuidado, cuidado! Va. ¡Toma! Cuidado con la bolita. Cuidado que me la... Me la lía. Vale, justamente he terminado el tiempo. Vale. A ver, ¿podemos jugar de nuevo? Vamos a ver si podemos subir, eh, superar aquí el... La puntuación. Y ahora vamos al de Advertidla, que me da curiosidad a ver qué pasa si... Y yo entiendo que... No sé si había alguna forma de que no nos matasen en el duke, pero... Ya me da la curiosidad. A ver si puedo meterlo otra vez en el centro. ¡No! ¡Ay! ¡Joder, qué mala puta suerte! ¡Me cago en la leche! Venga, vamos a tirar bolita. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! Cuidado. ¡Va! ¡Buenísima! ¡No! ¡Malísima, malísima, malísima! ¿Cómo te gusta mi chamba? ¡No! ¡Mierda! ¡Mal! Vale. ¡Ay, no saqué! ¡Joder! ¡Qué mal, macho! ¡Qué mal! ¡Venga, vamos a tirar boltero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, buena! ¡200.000! ¡Vale! ¡Vamos a ver por qué... ¡Vale! ¡Es el mismo escenario! ¡Venga, sal de ahí! ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo moverme, tío! ¡No puedo hacer nada! ¡Vale, ahí, toma! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Si no puedo mover! ¡Que no, que no! Que además estoy jugando el del mando pero no me dejan moverme que van y con las teclas, ¿sí? Vale. Esto no entiendo que es un poco de coña, ¿no? Digo yo. Vale, bueno. ¡Vale! ¡Ay, mal aquí! ¡Uy! ¡Mal, mal, 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 mal. 20 segunditos, Game Over vale, no hemos llegado al final vale, nos vamos a ir, sigo, voy a probar el Dead by Deadlight a ver que tal, y hay otro hay otro juego más, creo vale, nos vamos a las mesas podemos también Crypta, dice, fondos de banner podemos ir cambiándole también bueno, primeros planos banner fondos de banner, títulos aspecto del mueble podemos realmente customizar nuestro pinball a tope nuestra mesa de pinball, pensar que también las bolitas también podemos cambiarlas de momento, tenemos tres bolitas que son creo que los tres juegos que podemos jugar, vamos a probar ahora con el Dead by Deadlight vale, y podemos cambiar también, fijar cámara manual podemos cambiar también la posición de la cámara vale, esta sería la versión clásica un poco más alta vamos a ponerla por ejemplo aquí vale, ahí empezamos vale vale, aquí tenemos uno superior también vale, 10.000 puntos vale, vamos a irnos a 50.000 mal, 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 mal la superior es verdad para que esta, para cuando saquen lo saquen directamente mal, 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 mal vale, llevamos 725.000 puntitos vale, buena vale, buena vale, 10.000 puntitos vale toma, buena no, tío ahí no puedo hacer nada pero esta superior ¿para qué le queremos? en verdad sé que hay mesas de pimpas no me jodas, tío me está como hostia y nos mata volvigación total vale voy a echarme otra que malo soy, macho soy un poco vale, ahí buena cuidado vale, buena vale, venga, a ver otra vez buena gore vale, otra por ahí vale, la paro a otro lado uy no mal cuidado cuidado que cuando va la bolita no otra vez, tío bola perdida muy mal quedan 33 segundos vale, pero no hemos podido vamos a echarme otra, tío vamos a intentar aguantar los dos minutitos que son que tampoco es mucho igualmente para mí podemos cambiar la posición de la cámara voy a jugar esta vez así son tres minutitos lo que pueda que aguantar vale, buena no va muy lenta no me jodas de nuevo no, tío me cago en la leche no, esta creo que la he liado yo hostias tío, lleva ya dos bolas perdidas no puede ser vamos a tirarle otra más pero no entiendo yo el joder, tío es fatal, vale esta vez creo que es fatal vale, la devolvemos por ahí uy no me jodas tío, soy malísimo habrá gente aquí que esté viendo el vídeo y dirá coño, yo soy bastante malo y soy bastante mejor que tú, razo por Dios vale, buena vale vale, buena otra vez la he perdido maldita fricción vale, buena no, no, no cuidado, cuidado esa sí que no me la he esperado yo aquí no maldición madre mía una última, chicos una última vamos a probar el otro que hay no me voy de aquí hasta que consigamos los tres minutos vamos no ha llegado con la fuerza vamos a ver uff está la bolita que no quiere, eh vale, bien uff casi me la leí ahí mal cuando me haga la bola aquí así, mal vale, buena no, mal en el centro no, tío venga venga vamos a la bolita joder me la está se está cayendo todo el rato en el centro macho vale, buena vale, buena guida vale, buena mala, mala vale, buena uff buenísima 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 chicos buenísima vean que voy a tope nooo muy mal muy mal venga tiramos vale bueno no 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 casi 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 la estoy liando la estoy liando la estoy liando tío tiramos de nuevo queda poco queda un minutito justo aah aah uff 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 casi uff buenísima buenísima venga 41 segundos mal 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 no me jodas tío no me jodas no me jodas no me ha atacado aquí hemos atacado de tener una puntuación vale vale venga nos vamos a ir a probar el el otro bitmal que queda el otro bitmal no me no se de que juego es en verdad pero bueno para echarnos unas partiditas vamos a ver eh tenemos 52 créditos que en verdad podíamos ya desbloquear algún tipo de banner pero bueno sonido rincón de juego del duque en un game y después tenemos aspectos de mueble a ver mesa no poseída hay que poseer ante la mesa lo único que si de momento solo están estos juegos eh bueno vamos a probar aquí el brat of the elder gods podemos jugarlo en clásico en arcade en hot shit y en práctica lo vamos a probar por ejemplo en arcade supongo me suena me suena de algo el nombre pero no no estoy muy seguro vale de de este mal no joder mal empezamos muy mal tío muy buena no no quiere entrar la bolita eh mal muy mal nada venga vamos a tirar bolita va buena uuuh todos los puntos que está pillando ahí vale nice cuidado vale buena por donde sale ahora uff por el mismo sitio está siendo el más facilito eh de los tres que hemos probado vale buenísima uff la que la que me ha salvado aquí vale buena ostias malísima jeje locura cera bonica es un total que un total no han dado golpear tendrá que lo cuando la runa esté llena pues toma ya cuidado cuidado razar uff cuidado vale buena hostia que mal yo he conseguido 5 puntos de experiencia poner ahí el potenciador el potenciador salva no da bien ponerlo venga vamos a tirar bolita no ya queda son la tercera bola vale vamos a volver a intentarlo enhorabuena este es tu nuevo récord local te has puesto el marcador en 9 toma ya vale conseguimos aquí puntos de experiencia y vamos a estar nosotras nos echamos otra aquí y a lo mejor me he chocado no valdu que no que me he quedado un poco ahí con ganas de sacar una mejor puntuación cuidado buena buenísima hostia ahí casi me la lían cuidado que la bolita está con ganas de fiesta está con ganas de fiesta la bolita mal ahí me voy a cargar el mando me lo voy a cargar de todo lo que estoy apretando jugándole macho parece si me quiera cargar el mando a propósito vale bueno toma no ha llegado joder y yo sabía cuando estaba volviendo la bola digo veré a ver como va a caer justamente en el centro vale vamos a por la siguiente bola joder joder que mal que mal otra bolita no 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 me caigas para atrás tío vale joder tío malísimo chicos me voy al duke no ken voy a traerme la última al duke no ken fatal esta bastante mal aquí no hemos conseguido apenas puntuación venga última bolita bola 3 uff uff vale bueno ostias what the fuck por donde la va a tirar ahora ostias espérate que la ha envenenado algo que la ha metido esto tío la ha cambiado como una velocidad what the fuck oye está chulo no 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 efe nos ha dado nos ha dado nos ha dado nos ha dado un punto más no no me jodas tío uff ha rebotado venga razón luce de luce de no no puede caer ostias que putísima mierda no podía caer por el otro lado si estaba con el si estaba con esto que guapo tío soy malísimo vale yo admiro que soy muy mal pero ya no quedan más bolas vale me voy a ir de nuevo el duke nuke que la cosa es mal puntuación y notar recompensas ir a la cripta y no sé si puedo personalizar algo con los puntos que tenemos 74 no sé si va a ser una tontería para una única partida pero por probarlo aspectos de los muebles mesa no poseída no podemos poseer esto podríamos desbloquear por ejemplo bueno no yo quería yo quería el aspecto pero hay que poseerla bueno podemos desbloquear este pero habría que poseer la mesa igualmente en fin vámonos vamos a ir vamos a hacernos la última en el duke nuke vean que ya estoy ya con las manos vamos entrenadísima para aquí me van a salir perfectas las tres bolitas venga venga vamos a mi es el que más me ha gustado este en verdad toma 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 rato ya se han penado no mal 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 muy mal mal me lo va a tirar al centro uff está la bolita está la bolita que no quiere no quiere no quiere no quiere no quiere venga vamos joder razor joder razor jeje ahí va a entrar el centro va a entrar en el centro razor tío dios venga última bolita vamos jodidamente mal no me ha empezado muy bien razor he empezado con mucho entusiasmo y ahora me estamos jodiendo y ahora me estamos jodiendo tío vale razor vuelve con sus superpoderes no va a caer en el centro me cago en mi vida vale me cago en mi vida y esto no queda casi chico vaya mierda de puntos que nos hemos salgado que que vamos vamos a echarnos la última no 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 vamos a echarnos la última sé que estoy súper mega pesado me he enganchado chicos me he enganchado esto me he enganchado ahora soy adicto a la spinball vale buena cuidado que me la tiran ay no hay fuerza ay no no casi me la lian no mal uff esta vela salvado esta vela salve por los pelos vale uy hasta estaba mirando la pantalla me me desconcierta me desconcierta el no la pantallita la pantallita no te caigas tío muy mal venga otra velocita pero esto que es no te caigas toma ay podemos cambiar alien bastard we gonna fight your ass venga vamos a cambiar esto oye que guapo tío oh no pero tened que avisar cabrones tened que avisar tened que avisar avisar no avisar no hombre no vale toma toma no le estoy perdiendo a este por la bola perdida no uy 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 ya no voy a hacer nada ay no voy a hacer nada this sucks vale y aquí la vamos a dejar ya vale eh ya os digo yo llevaba como cosa de 15 años fácilmente sin jugar a un pinball y hoy me ha dado curiosidad jugar este y me he 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 acabado ahora mismo super mega enganchado seguramente después de editar el vídeo me voy a echar unas cuantas partidas nada pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ya os digo el juego está de momento en su fase demo por lo cual que yo entiendo que más adelante puede ser que juegan que metan más juegos en este pinball así que nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego un vistazo a la próxima a la próxima un vistazo a la próxima un vistazo a la próxima Gracias por ver el video.